En calles de la colonia 5 de mayo del municipio de Guadalajara, un sujeto fue agredido con disparos de arma de fuego. El masculino, tras resultar lesionado con impactos de bala en hombro y una extremidad, fue llevado por varias personas hasta una estación de bomberos municipales en la colonia Miravalle. Desde ahí solicitaron una ambulancia, pero ante la desesperación debido a la abundante pérdida de sangre, decidieron llevar al joven lesionado hasta un hospital cercano. Sin embargo, aseguraron que les negaron la atención médica debido a que les indicaron que había sobrecupo de camas. Afirmaron que insistieron de la misma manera en varios puestos de socorro de la zona metropolitana de Guadalajara, pero fue recibido finalmente en las puertas de urgencias del hospital Marcos Montero en el municipio de Tlaquepaque. En el nosocomio fue recibido por médicos y enfermeras en estado de salud regular, quienes de inmediato sumaron esfuerzos para estabilizar al joven de 22 años de edad. Las personas que acompañaban al joven lesionado indicaron a autoridades que la agresión ocurrió cuando eran aproximadamente las 8 de la noche sobre avenida gobernador Curiel al cruce con avenida Patria. Sin embargo, no aclararon las causas que originaron la agresión, pero en el lugar trascendió que esta persona fue agredida con arma de fuego tras haber participado en una riña. En el lugar donde ocurrieron los hechos no se localizaron casquillos percutidos, pero paramédicos informaron que las heridas corresponden a un arma de bajo calibre. Para el efecto de investigar el caso arribaron al hospital elementos de la Fiscalía del Estado. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.